¿Qué rollo mi querido Iron Fars? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que te encuentres viendo este video. A mi querida Hierros Fars y miembros del canal, un fuerte abrazo y muchas gracias por estarnos acompañando en este video. A ti mi querido superviviente, si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Pícale al botón rojo de aquí abajo, suscríbete al canal y únete a las fuerzas de los Stars para hacerle frente a la horda de infectados y zombies que deambulan por todo Raccoon City. Mis queridos hermanos, hoy tenemos ya este análisis de Resident Evil, esta próxima película que va a estar desarrollada por Sony y por Constantine Films, la cual, pues bueno, está predispuesta a salir el 24 de noviembre en Estados Unidos y en otras regiones del mundo hasta el 30 y principios de diciembre. Y pues bueno, mis queridos hermanos, dio muchísimo de aquí a hablar en estos días debido a que esta película carece de buenos efectos, de buenos actores y que pues bueno, realmente da hasta incluso media cringe ciertas escenas de las películas. Y no me lo malinterpreten, no voy a irme solamente a la parte jeitosa, yo creo que vale la pena analizar lo bueno y lo malo. Yo creo que los fans han estado mame y mame y mame y mame que quieren una adaptación fiel a los videojuegos y ahora que la tienen empiezan los peros. Pero yo creo que están bien fundamentados, yo creo que esta película podría ser mejor, pero volvemos a temas tan sencillos que siempre van a estar presentes. Este tema de la inclusión, personajes que no son de un color, que forzosamente los quieren meter, que dan las creatividades, estas libertades creativas y que pues la creatividad dice, bueno, ¿por qué no hacemos a Leon que parezca más un chico pues musulmán, hindú? ¿Por qué no hacemos una Jill que sea pues afroamericana? Que de buenas a primeras no tiene absolutamente nada de malo y no quiero que se vayan a un tema de racismo o un tema de que esté uno incitando cosas que no son. Pero volvemos a lo mismo y con todo el respeto debido. Al final de cuentas, si queremos una adaptación fiel a los videojuegos, pues yo creo que nada cuesta que den esta adaptación con personajes del color que son y que si quieren tomarse libertades creativas las hagan con nuevos personajes, ¿por qué forzosamente incluir en donde no van? Nuevamente, no es un tema de hate porque no quiero que vaya por allá, pero creo que los que son fans de la saga lo hemos visto una y otra y otra vez y al final de cuentas esto es lo que no hace que funcione una película, porque no nos sentimos esa conexión al personaje, no sentimos esa conexión y vínculo con el actor que está dando vida a los personajes clásicos de Resident Evil y que si quizás fuera un personaje carismático, si fuera, perdón, un actor carismático, un actor reconocido, pues bueno, dices ok, o sea, puedo llegar a empatizar con él, que es algo que están haciendo en The Last of Us la serie con Pedro Pascal. Realmente no se parecen a Joel, no tienen un parecido, pero es Pedro Pascal al final de cuentas, es un actor que por sí mismo ya vende y que es muy carismático y que a base de trabajo y esfuerzo hemos logrado tener una conexión con él y puede llegar a funcionar. En este caso son actores que realmente muy poco se conocen y que pues la neta banda no hay una buena conexión por ahí. Pero bueno, dejando la parte del reparto que al final de cuentas tú tendrás la última opinión, me encantaría escucharla, con mucho respeto en la parte de aquí abajo, ¿qué les parece? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, puntos buenos y puntos malos. Dejando a un lado la parte de los actores, podemos decir que esta película es muy fiel a los videojuegos, puesto que la propuesta de esta nueva película de Resident Evil, Welcome to Raycon City, se trata de los orígenes que dieron pie al virus y toda la infección en Raycon y cómo es que se desenvuelve. No es un reboot, no es un remake, esto es una historia contada por otro estudio que pues bueno, quiere tomar esta libertad creativa para explicar cómo se verían los videojuegos en una película. Y debo de decir que se ve bien, debo de decir que tienen varias sorpresas bajo la manga. Estamos viendo obviamente a personajes icónicos como es Jill, como es Claire, como es Leon, como es Chris, como es Albert Wesker, como es incluso Brad Beakers. Vamos a ver por ahí a William Birkin, vamos a ver a Annette, vamos a ver a la hija de Birkin, vamos a ver al jefe Iron, incluso podemos llegar a ver a otros personajes, o sea, está muy bien completada la película, estamos viendo que realmente van a ser muy fieles a los videojuegos. Honestamente incluso hay detalles por ahí que hemos visto en videojuegos, estos pequeños easter eggs, que la neta, o sea, se aprecian. Y como comencé el video, creo que todos los fans de Resident Evil en algún momento estuvimos mame y mame y mame en decir que queremos una adaptación fiel a los videojuegos. Obviamente Resident Evil por sí mismo en cuestión de películas es un riesgo. ¿Y por qué es un riesgo, mi querida banda? Porque ya está muy sobreexplotado el nombre Resident Evil en las películas. Lo vimos con Mila Jojovich, que la neta sus películas, les debo de decir, más que la uno medio me gustó. De ahí en fuera las demás películas sin afán de ofender, pero están bien asquerosas, o sea, no me gustan para nada. Es una película de zombies que decidieron ponerle Resident Evil y que, pues bueno, tuvieron ahí sus propias libertades creativas y, pues, para algunos les gusta, para otros no. Pero es que es un riesgo, ¿saben? Siempre una película que se trate de un videojuego es un riesgo. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado la historia y, pues, la carrera en el cine de los videojuegos y películas es que es un 50-50 muy cabrón y que puede llegar a funcionar o puede ser un rotundo fracaso. Y eso hay que sumarle que los fans nunca estamos del todo de acuerdo. Siempre encontramos algo negativo. Desde mi perspectiva puedo decir que esta película se le puede dar, pues, un chance. Porque al final de cuentas yo creo que se están esforzando por mostrarnos algo que está en el universo Resident Evil y que se están esforzando demasiado para que la historia pueda llegar a funcionar y que sea algo de lo que estamos pidiendo. Si dejamos a un lado el tema de la inclusión, que obviamente se nota, porque, pues, estamos viendo una Jill que no se parece absolutamente nada al personaje, estamos viendo a un Leon que no se parece nada al personaje de los videojuegos, creo que la película podría llegar a funcionar. En estos tiempos, y se va a escuchar quizás mal que lo diga, y por favor les pido que no lo malinterpreten, pero yo creo que ahorita ya es más por cumplir con una agenda, todas las industrias, incluso en el cine y en películas, y que en videojuegos también está ocurriendo, es cumplir con una agenda para decir, wow, ellos son inclusivos. Es solamente un check. Ya ahorita lo veo como un check, como un pasadilista de decir, bueno, eres inclusivo, sí, perfecto, adelante, eres bien visto ahora. Ahora se te estrecha la mano y se te pone el pulgar arriba porque lo estás haciendo. Pero, honestamente, si dejamos eso a un lado, ese check que están haciendo, yo creo que la película podría llegar a funcionar. Que si bien los efectos tampoco son los mejores, pero podría valer la pena. Yo no quiero irme ahorita solamente a la parte del hate. Yo creo que podríamos ir incrédulos a esta película y dejarnos que nos sorprenda. Y al final de cuentas poder decir, bueno, la película si estuvo bien cacosa, o si estuvo muy buenarda, valió la pena. Aún con lo negativo que podría haber. Yo creo que en este punto Sony pudo haber financiado quizás un poquito más. Y Constantine Films, que bueno, yo no los había escuchado nunca en mi vida. Pero yo creo que están haciendo su mayor esfuerzo. En estos momentos el tráiler ya lleva aproximadamente, me parece que creo que son 10 mil likes contra, no, yo creo que son 50 mil likes o 20 mil likes contra 10 mil likes. O sea, realmente se está notando el descontento de la gente y lo puedo entender. Pero pues la película podría llegar a sorprendernos. Podría llegar a sorprendernos más allá del cringe que estamos viendo. A mí me encantaría escuchar sus opiniones en la caja de acá abajo. Pero ustedes creen que la película está bien, está mal. Yo creo honestamente que es un riesgo que están tomando. Que se agradece que se estén yendo por la parte fiel a los videojuegos. Y que si bien no cuenta con los mejores efectos especiales. Yo creo que podríamos llegar a sorprendernos. Yo creo que esta, de mala manera decirlo. Se me hace una película de bajo presupuesto que te puede llegar a sorprender. Y que al final de cuentas, pues yo creo que todos los fans de Resident Evil estuvieron cagando el palo que querían algo muy fiel. Y aquí lo tenemos. Y ahora es buscar... No, nada va a ser perfecto, Wanda. Nada va a ser perfecto. Esa es mi opinión. Y pues yo creo que muchos creadores de contenidos están yendo por la parte de que qué cringe, qué asco, qué feo. Pero yo creo que no se están fijando que estamos teniendo una película que al final de cuentas se pidió. Y que ahora la podemos tener. Que sí, siempre va a haber un pero. Pero yo creo que podría valer la pena y dejarnos sorprender. Háganme saber en la caja de comentarios qué piensan al respecto. Puesto este video ha llegado a su final. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Pasen un excelente día. Nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche. Para disfrutar con toda la banda The Last of Us Remake. Vamos a estar jugando en multiplayer. Ojalá nos puedan acompañar. No olviden dejar sus pulgares arriba. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y suscribirse al canal si todavía no lo están. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos. Y nos estamos viendo en los siguientes directos y videos. Gracias por ver el video.